Un día yo estaba acá sentada con mi marido, vino la directora de la escuela. La escuela se llama Emancipación Nacional y nos contó que va a haber un programa que le va a ayudar muchísimo a mi hijo cuando nazca. Y me dijo que era un programa de estimulación para que va a ir aprendiendo poco a poco, para desarrollar su mente. Y eso me dijo. Me anotó ella y después me avisó que va a haber una maestra mochilera y que ella va a venir a nuestra casa para enseñar a mi hija. Ella empezó cuando tenía seis meses. Ella juega con la profesora. Cuando le ve pasar a la profe en la otra casa, ella ya llora por su profesora, quiere que venga. Los colores. Ahora, por ejemplo, ella ve así los colores y ella quiere pintar, dibujar, como hace la profe. Y para mí que la maestra mochilera le va a ir acercando a la escuela, para que la criatura no sea tímida en la escuela, que se adapte. Para mí que es una adaptación. Todas las mamás tenemos planes para nuestros hijos. Y yo, por ejemplo, quiero que ella sea independiente, que sea feliz, que sea un profesional. Y ese es mi sueño, que mi hija sea feliz. Eso nomás es todo.